El comisionado de paz Danilo Rueda está preocupado, como ustedes saben, la política del presidente Gustavo Petro es la denominada paz total, de hecho ya es política de estado y la preocupación radica en la masacre que se presentó en el departamento del Putumayo, 23 personas murieron, fueron enfrentamientos entre los denominados comandos de frontera y el Frente Carolina de las disidencias. Por eso lanzó un ultimátum, pero reveló hace pocas horas que ya hay una respuesta de las disidencias. El comisionado de paz dice que no es lógico estar hablando de acercamientos de paz mientras se presentan este tipo de masacres. Esto fue lo que dijo desde Venezuela. Estos dos días de la plenaria, de las 12, ¿cómo han surgido? ¿Qué han encontrado? ¿Cómo está el ambiente? Hay unos elementos de coincidencia, vemos una gran disposición del ELN avanzar. Ya estamos concretando algunos asuntos fundamentales de lo que hay en los seis puntos de los temas acordados con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cree usted que hay más coincidencias que diferencias? ¿Que va a ser una mesa muy distinta a los seis intentos de diálogo de seis gobiernos atrás? Es una mesa muy distinta porque ustedes observaron que de parte de la delegación del gobierno, el presidente Petro, hay una diversidad de expresiones de lo que es el país y desde ahí ya empezamos a mostrar que esto es diferente. También ha habido la presencia inmediata de sectores de la fuerza pública retirada en el escenario y adicionalmente estamos ya definiendo unos mecanismos muy concretos de participación del conjunto de la sociedad colombiana que quiera acercarse a este escenario de construcción de la paz. ¿Importante eso, comisionado? Usted habla de una diversidad, también habla de que los que quieran participar también lo pueden hacer. Ayer el lunes decía que no había sectores vetados ni tampoco temas vetados. ¿Cuáles serían esos sectores que entrarían a participar en esta... Todos los ciudadanos y ciudadanas organizados o no organizados pueden participar y se van a habilitar unos mecanismos precisos para esa participación. El comisionado le quería preguntar, decía Antonio García, que tienen algunas dudas respecto a la paz total y al cese multilateral al fuego, a estos conceptos que ha manejado el gobierno. ¿Cómo oye usted este tema y lo que han podido hablar acá? No, está muy bien. Creo que es parte de las opiniones y análisis que hay que escuchar. Nosotros escuchamos a Antonio García como a otros analistas y expertos en la materia. Y es una política del gobierno del presidente Petro. En el centro de las decisiones está la vida, la calidad de la vida. Y las decisiones que se están tomando son basadas en posiciones éticas y de construcción de un proyecto político del nuevo país. Donde durante la instalación usted hablaba de que esta mesa va a ser el centro de la vida. El eje principal es la vida. ¿Temen ustedes de algunas incursiones que puedan poner en flaco estas negociaciones cuando no se ha atrasado o no se ha apartado un cese bilateral al fuego? El diálogo se está desarrollando en condiciones no solamente de una conflictividad con motivaciones políticas del ELN, sino con diversos grupos armados. Y entendemos y somos conscientes de que esa conflictividad afecta a los escenarios de diálogo. Pero por esa razón es justo, por situaciones tan horrorosas, horripilantes y dantescas como lo que ha sucedido en Puto Mayo, es que estamos persistiendo tercamente por la paz. Y contamos con el respaldo de esos ciudadanos y ciudadanas que día a día viven ese tipo de violencias. Y con ellos y con la sociedad que ya escucha ese clamor, estamos seguros que vamos a lograr saltos cualitativos en la reducción de las violencias y en la construcción de una paz para Colombia. Comisionado, aprovechando lo que está acá, no sabemos que hay 17 grupos que habían tenido contacto con el gobierno manifestando su disposición de paz total, con cuáles se ha avanzado y si de pronto hay algunos otros que han manifestado su intención de participar. Con esos 10 grupos seguimos avanzando en la fase de acercamiento que ha exigido respeto a la vida que significa no desaparecer, no torturar, no asesinar, evitar confrontaciones con otros grupos armados y confrontaciones con la fuerza pública que generen letalidad en la vida de cualquier ser humano y también en algunos casos con un grupo armado hay unos acuerdos de respeto a los bosques y las aguas y el inicio de procesos de reforestación y de un corte en la ampliación de las siembras de hoja de coca. Es decir, ¿esos acuerdos ya están? Ya se están dando. ¿Y qué grupos se promedieron? Eso es parte del acercamiento que estamos desarrollando. Cuando se inicie una fase segunda diremos los avances que se han logrado en esa fase de acercamiento razones por las cuales iniciamos un espacio de conversaciones. Le entiendo que es protección al medio ambiente a lo que se han considerado. Sí. Comisionado, frente a esas condiciones que usted nos dice que le impuso también a estos grupos para acercarse a esa denominada paz total, ¿algunas de esas condiciones también hacen eco en esta mesa? En esta mesa, claro. Ustedes escucharon la declaración inicial suscrita por ambas partes. Hablamos de la casa común y la casa común es una casa en la cual las fuentes de la vida están incluidas el agua, los bosques, los páramos y son asuntos que tienen que ver con la paz porque la paz es justicia social, económica y ambiental. ¿Pero a la de no secuestrar, no atentar a comprar a la forma militar? Vamos, o sea, con los esfuerzos militares está clarísimo. El ELN ha dejado en libertad varias personas de la fuerza pública que cayeron en su poder en el desarrollo de las hostilidades o que están de civil transitando por zonas donde ellos operan. Pero han hecho unos gestos rápidos, no ha habido ninguna exigencia al gobierno para que hagamos un canje, ¿no? No hubo un intercambio de absolutamente nada. Es una manifestación de la disposición de la construcción de un ambiente de paz en el país. ¿Comisionado, frente al anuncio de lo del Putumayo, ese ultimátum de que el diálogo tiene un límite es para todos los grupos o simplemente para lo que está pasando allí en el Putumayo? Fue claro y preciso en relación con la situación de Putumayo. Ellos saben y han escuchado, están escuchando y están reaccionando frente a ese llamado. ¿Ya hay un acercamiento? ¿Ya tuvo usted contacto con ellos? Frente a ese llamado ya hay una reacción. ¿Del grupo o de los grupos? De los grupos. ¿Los comandos de frontera? De los grupos. ¿Y de las disidencias de los dos grupos? De los grupos. ¿Y cuál fue la reacción? Plural, plural. ¿Pero cuál es la reacción? ¿En qué sentido va? Hay una serie de compromisos que vamos a verificar. ¿Descala de la guerra? ¿Cómo responden? ¿Desde Adelaboy se comprometieron en desescala de la guerra? Estamos en desarrollo de esa exigencia y solicitud. Vamos a ver. ¿Pero ellos le respondieron con un compromiso? Estamos hablando de esos temas. ¿O sea, ya hay unos responsables que se adjudicaron el hecho? Pues los responsables eran evidentes y han sido evidentes para todo el mundo. El asunto ya no es la responsabilidad. El asunto es cómo vamos a reversar el ambiente que han generado. El asunto de fondo es que el Ejecutivo tiene claro que puede haber o establecerse mesas de diálogo paralelas. Es decir, mientras funciona aquí en Venezuela, las conversaciones con el ELN en Colombia o en otros lugares se puede estar hablando con otros grupos delincuenciales. El comisionado ha dicho que cada loro debe estar en su estaca. Es decir, que todos los procesos serán distintos, que unos serán políticos, por ejemplo, como los que se están adelantando aquí en Caracas, y otros a través del sometimiento o el acogimiento. Por eso es que se está trabajando por parte del Ejecutivo y habrá otros negociadores para esas conversaciones. Por ejemplo, en Buenaventura próximamente se va a empezar a hablar de paz. Información que se produce desde Caracas, Venezuela, donde avanzan estas conversaciones. Un ciclo que irá aproximadamente hasta el 5 de diciembre y en las próximas horas habría un anuncio conjunto por parte del gobierno y la guerrilla del ELN. Semana está en Caracas, lo seguiremos informando. Ingresen a www.semana.com para que estén enterados de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén bien.